La esperanza de la 4T retumba en todo José María Morelos. Mara Lezama, candidata de Morena a la gubernatura acompañada de más de 8.000 personas que caminaron y se concentraron en el parque principal, garantizó que trabajará para acabar con la desigualdad que existe principalmente aquí en el sur del estado, donde se invertirá para que los productores agropecuarios tengan las herramientas y maquinaria que les permitan agilizar sus procesos y tener mejores cosechas. Afirmó que se apoyará como nunca a los productores y agricultores a fin de que inviertan en sus tierras e incrementen su producción. También se generarán condiciones y vínculos con los mercados del norte para que las cosechas se vendan en más lugares y a mejor precio.